Vida de José Hierro Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era la ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo, y que en definitiva era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada, si más nada será después de todo, después de tanto todo, para nada?